Josué Colman, el cañonero que tomó el camión de la ilusión en Paraguay con tal de ser futbolista. Nacido en Asunción, Paraguay, el volante de los cañoneros tuvo un proceso complicado en la cantera del Cerro Porteño y en entrevista para Mediotiempo recordó el sacrificio de a diario tomar el autobús a las 5 de la mañana para llegar a tiempo a sus entrenamientos. Bueno, yo desde los 14 que me levantaba como creo 4 y media más o menos de la mañana para tomar un colectivo, mi papá me acompañaba siempre y eran como dos buses más o menos lo que tenías que tomar para llegar porque estaba como muy lejos el lugar donde iba a entrenar y bueno, era como día a día eso, no era fácil y también que obviamente en sí mi familia tampoco no es que es muy pudiente, vamos a decirlo en este caso como que obviamente la tuve que remar desde abajo pero no sé, como que no cambiaría nada de eso porque también eso te enseña a ser mucho más fuerte a valorar mucho más las cosas cuando las conseguís y bueno, estoy hoy en día aquí también muy contento por no darme por vencido y obviamente también a mi familia agradecerle porque siempre están pendientes a mí y también siempre me acompañaron yo creo que es muy importante para uno en sí obviamente de chico que su familia esté con él que siempre le dé como esa voz de aliento como que siempre esté ahí para apoyarlo porque no es fácil pero sí una que otra pasamos pero sí pudimos conseguir el objetivo que era llegar a primera división estuve hasta los 16, 17 más o menos así porque después en sí mi madre en este caso pudo como darme la posibilidad de tener un vehículo un carro que por lo menos eso salvábamos a decirle que por lo menos no hacía que me levante tan temprano y ahí mi papá siempre me llevaba todos los días mi abuelo, mi tío también ellos siempre me acompañaban y bueno, estuve, sí, como dos, tres años más o menos así pero era día a día y a la tarde me iba a estudiar obviamente tenía que cambiar de turno o sea, era como que cambió en sí mi vida porque sí estaba como centrado obviamente en ser futbolista pero obviamente no descuidaba los estudios sí pude terminar todo después ya no estudié pero sí pude terminar todo eso es lo lo que también valoro el 2016 fue un año soñado para Josué ya que fue cuando debutó en primera división de Paraguay con su amado Cerro Porteño y ahí cumplió varios de sus anhelos pues también lo hizo en el equipo de sus amores la verdad que tuve la bendición y también la gracia de Dios de debutar muy joven desde chico ya pude como hacer o lograr mi sueño que era obviamente jugar al fútbol profesionalmente y estuve en el equipo también que obviamente yo soy hincha allá en Paraguay que es Cerro Porteño pude iniciar ahí obviamente también otro sueño más que pude cumplir aparte de jugar al fútbol y bueno después se dio el paso de la MLS también me costó un poquito porque no hablaba el idioma también era muy joven no tenía ni 20 años era como muchas cosas que obviamente era mi primera vez también viviendo afuera en el exterior se me presentó muchas cosas que obviamente uno piensa que es muy fácil pero en realidad es como muy complicado uno tiene que prepararse tiene que también estar consciente de que va a ir a vivir a otro país eran muchas cosas que bueno pasaron por mí pero también fue una experiencia muy linda aprendí muchas cosas también la liga estadounidense está creciendo bastante después me dio la oportunidad obviamente de volver otra vez a Cerro bueno pude volver a ser campeón de vuelta otra vez ahí en Paraguay y bueno después tuve el paso por Guaraní que bueno aquí salí de Cerro porque creo que necesitaba más minutos de lo que no estaba teniendo en Cerro y bueno en Guaraní pude tener muchos más minutos que obviamente hicieron que también vaya a la selección y que también obviamente más atlante se fije en mí y bueno ahora la oportunidad de venir aquí a una gran liga y bueno estoy tratando de aprovechar al máximo de mejorar día a día y de aprender muchas cosas Coleman tiene experiencia con la selección de su país ya que participó en el mundial sub-17 en el 2015 y en el sudamericano sub-20 en el 2017 por lo que anhela vestir de nuevo la albirroja Uno como jugador también aparte de obviamente querer destacar en su equipo también quiere estar en la selección quiere que su país, o sea representar a su país son creo que lo que uno más puede aspirar obviamente es ponerse la camiseta de la selección y bueno poder jugar y obviamente que tratar de hacer bien las cosas también para que bueno pueda volver a la selección y bueno estar ahí mucho tiempo Bueno o sea de amigo, bueno Luis el que somos así como o sea que hablamos mucho, estamos todo el tiempo compartiendo y así de que le conocí la verdad que me parece muy buena persona también como juega me gusta mucho y también no sé, o sea son varios la verdad Miguel Almirón también que obviamente está en la Premier Julio, Julio Enciso también o sea son varios los que admiro pero así de ídolo, ídolo como que no sé te diría Messi, Cristiano ellos son, o Neymar también ellos mismos son los que siempre serían como mis ídolos pero obviamente sí admiro mucho a los paraguayos que obviamente están jugando en el extranjero que obviamente también están pasando por varias cosas pero sí están ahí persistiendo, luchando por su sueño y obviamente están dejando también bien en alto la bandera de Paraguay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!